Esta mañana, alcaldes y alcaldesas de 30 de las principales ciudades de España, de 13 partidos políticos distintos, nos hemos reunido para intentar hacer un frente común a esa propuesta totalmente inadmisible del Gobierno de España de quedarse los ahorros que tenemos los ayuntamientos. Mirad, yo os voy a explicar el caso de Badalona. En Badalona tenemos en las entidades financieras 130 millones de euros. Sí, sí, habéis escuchado bien. 130 millones de euros en los bancos. ¿Por qué tenemos ese dinero? ¿Es fruto de la buena gestión de los anteriores gobiernos? Pues no, precisamente no. Tenemos ese dinero porque, por ejemplo, en el año 2019, de cada 10 euros que estaban presupuestados para mejorar servicios de limpieza, de seguridad, de medio ambiente, de servicios sociales, a la hora de la verdad, solo gastaron de esos 10, 6. El resto se depositaron en las cuentas. ¿Esto qué ha provocado? Pues que los servicios elementales, básicos de la ciudad de Badalona, que son los que os acabo de explicar, no han estado a la altura de las circunstancias. No han permitido que Badalona pueda disfrutar de una calidad de vida como se merecen sus vecinos. ¿Por qué? Porque no se ha utilizado el dinero para esas mejoras. Si ahora, como pretende el gobierno de España, se lleva ese dinero, eso va a impedir aquello que para mí es tan necesario, y es utilizar estos 130 millones de euros para mejorar la vía pública, los servicios sociales en estos momentos tan complicados, el medio ambiente, el estado de las calles, como os decía, mejorar la seguridad. Si el gobierno de España se nos lleva ese dinero, que es un dinero que se tendría que haber utilizado en los anteriores gobiernos, que no lo han hecho, que la calidad en algunos aspectos en la ciudad de Badalona se ha ido deteriorando y que yo pretendo recuperar, van a situar a una ciudad como la nuestra en una situación límite. Por eso, yo no puedo, como alcalde, permitir que el gobierno de España se lleve estos 130 millones, porque ese dinero es de los vecinos de Badalona. Ese dinero lo han pagado los vecinos de Badalona en impuestos, precisamente para poder tener una ciudad a la altura de lo que se merecen los vecinos de la cuarta ciudad más importante de Cataluña. Y por este motivo, os puedo garantizar que, como alcalde de la ciudad, voy a luchar y voy a poner todo mi esfuerzo para que esos 130 millones de euros vayan destinados a lo que de verdad quieren los vecinos. Y es una mejor Badalona para todos y todas.